¿Qué es la Residencia de Medicina Rural? Tuve tres años viviendo en Aluminé. Fui como egresado de la Residencia de Medicina Rural. Era la primera residencia en todo el país donde formaba profesionales que tuvieran su desempeño en zonas rurales. Así que teníamos que aprender no solamente medicina en términos técnicos sino también en antropología, sociología. Inclusive tuvimos la oportunidad de aprender idioma mapuche porque en general donde iban destinados los residentes que se egresaban de la Residencia de Medicina Rural, iban a trabajar en comunidades inclusive indígenas. Así que a mí me tocó ir primero antes de ir a Aluminé a ir a Tricao Malal y después estuve en Aluminé aproximadamente a fines del 75, principios del 76. En esa época Aluminé tenía dos médicos, no siempre tuvo dos médicos, a veces quedaba uno y teníamos un hospitalito muy bonito, muy lindo, muy acogedor, con muy buena calefacción porque estaba Don Melo que picaba la leña y manteníamos la calefacción a base de una caldera a leña. Así que era todo un trabajo mantener el hospital calentito, un hospital con gente muy gaucha, muy buenas personas, que tenían una vocación de servicio impresionante. Así que aprendí junto con ellos a vivir en un pueblo chico, en un pueblo como Aluminé, que además tenía condiciones no solamente profesionales. Lo más importante que he pasado durante ese tiempo que estuve en Aluminé no fue la parte médica, sino era aprender a vivir en una comunidad que mucho tiempo en esa época se aislaba. Con mi mujer, que era maestra de la escuela de Aluminé, era maestra de séptimo grado, y siempre decimos que fue la época más linda de nuestra vida, porque no solamente trabajábamos en lo que nos gustaba, en el tiempo que nos gustaba, sino también porque era vivir en un pueblo de gente muy buena. Aluminé, que era muy buena.